Estamos de regreso y en la línea telefónica el doctor Luis Fernando Macías, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, en su campus León. ¿Cómo te encuentra el nuevo año, Luis Fernando? Buenas tardes y felicidades. ¿Qué tal? Oye, pues feliz año a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues mira, ¿cómo me encuentra el año? Creo que me encuentra como muchos mexicanos haciéndonos preguntas un poco de cuáles van a ser como las tendencias dominantes de este año. Sobre todo en nuestro estado, ¿no? Como cuáles serían los grandes retos de cara a un año en el que con mucha facilidad, digamos desde el punto de vista de los mensajes, se distorsiona un poquito la realidad en favor de los proyectos electorales, ¿no? Bueno, eso es como la cereza del pastel, pero se distorsionaba antes por otras cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, antes estaba distorsionada, digamos. ¿Qué te pareció, por ejemplo, el mensaje del presidente Enrique Peña Nieto el domingo pasado? Bueno. ¿Lo escuchaste? Empezando, bueno, pues sí, efectivamente me parece un... Mira, estoy un poco también sesgado por mi propio oído y por el oído o la escucha de algunos otros académicos que han empezado como imaginarse cómo viene este asunto. Bueno, la primera es, sí, la idea quizá de un presidente de la república que todavía no logra decir con claridad cuáles son verdaderamente las prioridades sociales de este país. digamos que es un mensaje que no parece, digamos, el proyecto de liderazgo político y económico sobre el que se va a construir el próximo año. Oye, es que me parece increíble que una buena noticia económica sea que te digan que ya no va a haber más gasolinazos. Es como cuando te dicen que la buena noticia es que ya no te van a castigar más o que ya no te van a golpear más, ¿no? Sí, después de haber ponderado, digamos, este proyecto de los gasolinazos como verdaderos estímulos a la economía y como verdaderas acciones necesarias para equilibrar los mercados y medidas justas, ¿no? Y ahora resulta que te las van a quitar porque ya se dieron cuenta que están ahorcando a la gente. Entonces, la primera es decir, efectivamente, ya no te vamos a seguir golpeando. La segunda, que me parece nofasta, es el número cuatro, ¿no? Cuando te dice, bueno, o algo así, creo que es el punto cuatro. Y vamos a repartir millones de televisiones a todos los ciudadanos. Claro. Bueno, no a todos, a los demás escasos recursos. Claro, es decir, como si el país tuviera necesidad de millones de televisiones. Millones de televisiones para ver qué, ¿no? Es decir, cuál es el asunto. Nosotros, algunos consejeros electorales del INE en los estados, estamos pensando hacer una petición prácticamente de que esto se modifique. Incluso puede parecer, puede ser de un oportunismo electoral apabullante, ¿no? Bueno, pues aquí ya se repartieron y siguen otros estados del país, ¿no? Sí, 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 por eso. Y ya nos dimos cuenta que puede ser perfectamente capitalizado en otros lados, ¿no? Bueno, pero se redujo todo el mensaje a medidas económicas. Y sin duda lo que el país vivió el año pasado no fue una crisis económica todavía, ¿no? Es decir, mi pregunta es, ¿por dónde se va a reencender? Y encender, insisto, así como cuando enciendes un carro, ¿no? ¿Cuál se va a volver a prender? Y cómo se va a volver a prender todo este proceso, digamos, de ciudadanización, de manifestación ciudadana que va a decir o que va a seguir diciendo y continuar diciendo ya no somos tan ingenuos, ya no nos tragamos la píldora tan fácilmente. Ya tenemos la posibilidad de darnos cuenta por nosotros mismos a propósito de los problemas más importantes de la convivencia social que están en relación también a la impunidad, están en relación a la violencia, están en relación a la falta de credibilidad de ciertas instituciones políticas y gubernamentales. Entonces, bueno, eso es... Bueno, pero para que ese diálogo fuera fructífero, las dos partes tendrían que percatarse de eso y no vemos a las instituciones públicas haciendo su parte, ¿no? Bueno, es que de la misma manera que tú escuchas un mensaje de siete, ocho puntos del presidente de Año Nuevo, que es prácticamente anodino, escuchas también las propuestas políticas de las instituciones políticas y las propuestas políticas de las instituciones políticas no parecen centrarse en una agenda nacional. Es decir, parecen más bien continuar centrándose en la manifestación de buenos deseos, que haya paz, democracia, amor, cariño, equidad, etcétera. Y bueno, todavía tenemos muchos problemas pendientes que solucionar. Y uno de ellos es entender cómo es que de veras se piensa atenuar el impacto o explicar el impacto social del deterioro moral, del deterioro político, del deterioro social de nuestras instituciones. Bueno, ¿se habrán dado cuenta de que existe tal deterioro? Es también la pregunta, ¿no? Es decir, no, yo lo planteo, tienes toda la razón, no lo planteo solamente cómo se va a hacer en el sentido de que una de las primeras preguntas que uno se hace es, ya que los académicos no están, digamos, solamente sujetos a explicarse el problema desde el punto de vista de lo que los políticos dicen, la otra pregunta es, ¿cómo va a venir desde la sociedad civil algún tipo de preguntas que complete este marco? Esa sería un poco mi inquietud. Y yo creo que una de las cosas es que la población quizá en algunas ocasiones pase de la queja al análisis, a la comprensión. Sobre lo que vimos el año pasado, esta efervescencia con la que cerró el año, pues particularmente entre los jóvenes, entre los jóvenes universitarios, ¿cómo sientes que se vaya a presentar en este? Hay vacaciones, los jóvenes están en sus casas, regresarán pronto a clases. Hay una apuesta generalizada desde el sector oficial de que el paso del tiempo simplemente haga que se olviden algunas cuestiones. ¿Qué prevés en este sentido? En medio de las campañas electorales también ya inminentes, Luis Fernando. Mira, yo creo que el aprendizaje de la reflexión y de la salida a la calle, de manifestarse en la esfera pública de nuestros estudiantes, sobre todo en la ciudad de León, y bueno, en el estado en general, ya marcará en algún sentido una huella, porque dejará una experiencia e instalará un estilo de reflexión y de diálogo que habrá que desarrollarse entre los estudiantes. Yo creo que las manifestaciones concretas en las que puedan participar no solamente dependerán de su inercia, yo creo que el movimiento es muy joven, muy joven y muy apenas, digamos, en ciernes, pero dependerá mucho también de cómo se dibujen en la esfera nacional otros procesos que están a la vista y que estamos viendo a nivel nacional. Uno, por ejemplo, importante que estarás viendo es la manera como se van sumando a las manifestaciones sociales y políticas, la participación, por ejemplo, de estudiantes de sectores que no estuvieron tan presentes en las manifestaciones del cierre el año pasado como son los del sector salud. Y ese sector salud, que, bueno, que vimos que ya en el Instituto Federal empezaron a manifestarse, pues lo tenemos muy importante, incluso en términos de población estudiantil en esta ciudad. Así es. Bueno, pues será un panorama diferente el que nos espere, ¿no? Sí, serán otras voces. Tenemos que estar pendientes de otras voces. Ahora, para cerrar un poco, Luis Fernando, ¿qué reto le marcaría esto a los aspirantes a ser los futuros funcionarios, los futuros legisladores, los futuros alcaldes? Esta nueva sociedad sí les exige que cambien de discurso, por lo menos, ¿no? Yo creo que, bueno, efectivamente, el mayor reto que se les va a presentar es que ahora tendrán cada vez más que hacerse a la idea de que la rendición de cuentas no solamente es un acto administrativo, es un acto de ejercicio, digamos, de cierre de ejercicio, de que cuadren los números a propósito del ejercicio del gasto, que ya es muy importante porque tiene que ver mucho con nuestras tradicionales prácticas de corrupción, sino que también es un acto de moral política y que estarán en el candelero y que muchas personas de la escena política, sobre todo a niveles municipales, a niveles locales, están empezando a sufrir los embates de esa vigilancia y de esa perspicacia, o si tú quieres, de esa sensibilidad política pública que se está despertando. Muy bien. Entonces, su reto es ese, ¿no? Es decir, ponerse las pilas. Veremos cuántos se ponen del lado de los buenos. Vamos a ver. ¿Por qué ellos son los que tienen que hacer los cambios para que esa rendición de cuentas sea efectiva? Si se protegen entre ellos mismos, como se ve hasta ahora con el no entrarle al tema del sistema nacional anticorrupción, pues seguirá este divorcio, ¿no?, entre sociedad, lo que quiere la sociedad, lo que quieren los políticos. Bueno, yo lo que creo es que también en nuestra sociedad ha sido tradicionalmente eso, tradición conservadora, y que lo que tenemos que ver es que tanto las voces jóvenes y las voces frescas los obligan a manifestarse. Digo, lo que tú ves un poco en la escena, incluso entre los mismos, la oferta política joven, entre comillas, ¿no?, pues es que son jóvenes viejos, ¿no?, que ya nacieron con el lenguaje acartabonado y tradicional. Los que están en la política. Sí, los que están en la política. Ahora vamos a ver si los maestros, los mentores, los padres de familia, si otros sectores de liderazgo social se ponen las pilas. La familia, la escuela, etc., pues siguen siendo instituciones importantes que no se han manifestado completamente ni han acabado de manifestarse completamente. Y en la sociedad tradicional son juntales. Pues lo seguiremos observando, Luis Fernando, y pronto te vemos por acá, voy a platicarlo, si te parece. Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Feliz año. Hasta luego. Hasta luego. Bye. El doctor Luis Fernando Macías desde la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Su comentario es el día de hoy. Hago una pausa y continuamos.